Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia y Ucrania se preparan para la gran batalla por Gerson. El general ruso Sergei, encargado de las operaciones en Ucrania, afirmó que la situación en la zona de la operación militar especial puede describirse como tensa. El gobernador prorruso de Gerson pide la evacuación de civiles ante la ofensiva ucraniana para ponerlos a salvo de los proyectiles. Rusia ordena evacuar la ciudad de Gerson en el sur de Ucrania ante la inminencia de una gran batalla. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. Después de semanas perdiendo terreno frente al avance ucraniano, Rusia mueve ficha en el frente sur de Ucrania y ordena la evacuación de los civiles de la provincia de Gerson que viven en los distritos de Versilab y entre otras ciudades. En la orilla derecha del río de Nipir, el proceso está en marcha y el alcalde prorruso de la capital Vladimir Saldo afirmó que el objetivo es evacuar a entre 50.000 y 60.000 personas a territorios ocupados al otro lado del río de Nipir y a Rusia en la próxima semana. A partir de ahora todas las estructuras de poder, la administración civil y militar y todos los ministerios se desplazan también, adelantó Saldo. A esa orilla del río ya se han ido replegando los soldados rusos para intentar defender la única capital de provincia que han conquistado desde el inicio de la invasión. La ciudad de Gerson, capital de la provincia homónima, tenía 285.000 habitantes antes del conflicto. Las fuerzas ucranianas han arremetido los puentes que unían ambas orillas para romper las líneas de suministro del enemigo y eso obliga a realizar las evacuaciones en ferries. Saldo, que ya fue alcalde de la ciudad antes de la invasión, dijo que el ejército ruso está dispuesto a pelear a si pierda en la vida. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Todo esto con el ministro Dimitro Kuleva, que se dirigió al consejo por videoconferencia desde un refugio antiaéreo. Es la primera vez que tenemos que hablar con un ministro que está dirigiéndose a nosotros desde un refugio antiaéreo, mientras continúa con sus ataques sobre Kiev-Rusia. Lo vuelvo a dejar claro. Apoyar a Ucrania sigue siendo nuestra primera prioridad. A fecha de hoy es la primera prioridad de la política exterior de la Unión Europea. En fin, de la Unión Europea sin el adjetivo exterior. De la política de la Unión Europea. Apoyar a Ucrania ante esta invasión brutal rusa. Está perdiendo Putin en el frente político y moral, a pesar de lo cual continúa con la escalada. Con ataques indiscriminados contra objetivos civiles en toda Ucrania, como hemos visto esta mañana. También hemos tomado buena nota de la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada, que volvió a confirmar el aislamiento internacional de Rusia. Pero no podemos darlo por sentado. Y tenemos que estar ahí con esa estrategia triple nuestra. Apoyar a Ucrania, seguir presionando a Rusia y seguir haciendo frente a las amplias consecuencias de la guerra, porque es una guerra que está afectando a todo el planeta. He hablado de que hemos tomado también decisiones concretas. Bueno, pues las precisaré ahora. Decisiones que hemos tomado para seguir apoyando a Ucrania. Para empezar, nos hemos puesto de acuerdo en crear una misión europea de asistencia militar a Ucrania, para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio europeo. La formación se va a efectuar en territorio de la Unión Europea. Se trata de formar a unos 15.000 soldados, para empezar. Probablemente más. Pero el primero de los objetivos es dar formación a esos 15.000 integrantes de las Fuerzas Armadas ucranianas, con el valor añadido de que lo van a hacer todos los Estados miembros conjuntamente. Además de las actividades que ya están sacando adelante muchos años, por su parte. En segundo lugar, también nos hemos puesto de acuerdo en destinar 500 euros más del FEP, del Fondo Europeo para la Paz, para seguir financiando entregas a la defensa ucraniana. Como saben, esto hace que el total de la asistencia europea con cargo al FEP, de la Unión Europea, a través de este fondo, que es un fondo intergubernamental, porque quiero insistir en que no es parte del presupuesto de la Unión. El FEP es un fondo intergubernamental, no es parte del presupuesto que aprueba el Parlamento. El FEP lo diseñaron y gestiona los Estados miembros, ¿no? Ya estamos en 3.100 millones de euros, pero es simplemente la punta del iceberg, porque hay muchísima más financiación que aportan directamente los Estados miembros. Seguimos descubriendo atrocidades masivas, informes de secuestros sistemáticos de menores por parte del ejército ruso. Y si eso se confirma, pues eso sería constitutivo de otro delito de guerra y esa impunidad se tiene que combatir en los tribunales y ya hemos estado hablando de cómo hacerlo. Además de Ucrania, han dado luz verde los ministros al despliegue de una misión de observación de la Unión Europea en Georgia. La misión Georgia. También a Armenia, a la parte de Armenia de la frontera con Azerbaiyán. Con un equipo que ya está en sitio. Y de acuerdo con la luz verde que hoy se daba desde el Consejo, 40 serán los observadores en la parte Armenia de la frontera internacional con Azerbaiyán. Se va a hacer muy rápidamente en las próximas semanas. Y sí que estoy orgulloso de la celeridad con la que hemos sido capaces de crear y desplegar la misión. Nuestra presión en el Cáucaso, en la frontera internacional entre esos dos países. Es una señal muy significativa de la disponibilidad de la Unión Europea para apoyar la estabilidad en el Cáucaso Sur. Algo que nos han pedido nuestros socios. Y bueno, ya dijo, hay un equipo ya en Armenia con un despliegue que se va a producir muy rápidamente. Irán ahora. También hemos tomado decisiones hoy. Seguimos de cerca la situación en la presión de Evin. Yo personalmente pues he trasladado mis expectativas y mi preocupación también a Abdullaha, el ministro de Exteriores iraní, tras el incendio que se desató en la prisión de Evin, para estar seguro pues de la seguridad de todos los reclusos e incluyendo también a algunos europeos. Prisioneros políticos podría yo llamarles. Lamentamos profundamente la detención y la muerte de Massa Mini, el empleo brutal de las fuerzas de seguridad contra la ciudadanía, las detenciones masivas. Todos los ministros han manifestado su muy seria preocupación por todos esos hechos y la situación que ha generado. Los últimos informes que ha estudiado el Consejo y que provenían de ONGs nos decían que se trata pues de más de 100 muertes las producidas hasta el momento. Por este hecho y sobre la base de la propuesta de varios Estados miembros y el trabajo de los embajadores, hemos adoptado hoy medidas restrictivas contra 11 individuos y 4 entidades. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.